El presidente y la vicepresidenta se reunieron esta tarde en Atlanta con líderes de la comunidad asiática que ha sido víctima de odio a raíz de la pandemia. El reciente tiroteo masivo reavivó los temores ya válidos por las estadísticas que indican que los crímenes de odio contra esta comunidad han incrementado exponencialmente. Juliana Monsalve amplía. Nació en Japón de padres bolivianos, pero creció en Estados Unidos. Tomiko Tamachiro comparte el sentir de la comunidad asiática. Todos somos afectados por esa narrativa, esa retórica racista, ¿no? La estremeció la realidad esta semana cuando escuchó sobre las víctimas del último tiroteo masivo. Ocho personas asesinadas, seis de ellas mujeres asiáticas. No ha sido catalogado como un crimen de odio, por lo contrario, el sospechoso dijo que se trató de un tema sexual. Pero la tragedia sí reavivó el temor de una comunidad acosada y discriminada a raíz de la pandemia. Tanto que el presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se reunieron este viernes con líderes de la comunidad asiática en Atlanta, donde sucedió el tiroteo. Sus familias son las que quedan desconsoladas y todos los demás que viven con miedo, dijo el presidente, y aseguró que el odio no tiene lugar en este país. Los crímenes de odio contra los estadounidenses de origen asiático incrementaron casi un 150% el año pasado, según el Centro para el Estudio del Odio y del Extremismo. Me hace sentir las emociones de dolor de todo lo que han pasado los inmigrantes en este país. Algo que entristece a Tómico que nos recuerda que el racismo contra cualquier comunidad es también uno que afecta a los latinos. Los expertos han relacionado el aumento en los crímenes con la pandemia y específicamente cuando se comenzó a calificar el COVID-19 como el virus o la plaga china. Probando, dicen que las palabras tienen consecuencias. Juliana Monsalve, Telemundo.